¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hubo infracción, tiro libre ¡Y esto vale! ¡Lateral en ataque! ¡Grac! ¡Está devolviendo todo! Infracción, tiro libre La hizo bien Se viene y se proyecta ¡Y esto vale! ¡Y esto sirve! Allí intentaba otra vez Falta, tiro libre Amonestada por lo menos Tiene una manera de poner límite querido Por ahora él contra el mundo No ha brillo hermano, no ha brillo hermano Todo por adentro ¡Todo por adentro! ¿Pero por qué no se duran la pelota? ¡Losotrata! 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 Muy bien en el cruce El toque Ahí le pega Allí el remate Otra vez Enrique, qué sorpresa Gracias, gracias, gracias Le mando, le mando A calla Me hacía mucha suerte Un abrazo enorme para Enrique Se viene, se presenta Se abre sobre el sector izquierdo ¡El remate! Señoras y señores Se baja el bloque Este primer acto Ahora sí Se levanta el color No hay variantes No hay modificaciones En ninguno de los dos equipos Infracción Tiro libre Le va a entrar Quiso, pero no pudo La estaba recuperando Y esto vale ¡El remate! La pelota que rebota Tiro de esquina La juega cortita ¡El remate! Se va Muy lejos Y el saque Desde el arco Hemos pasado los 15 minutos iniciales En el segundo tiempo ¡El remate! Allí atento estaba En el despeque Allí con todo había venido A marcar Se abre sobre el sector izquierdo Allí atento estaba En el despeque Solo contra el mundo Que era Allí viene el centro Solo sobre el sector izquierdo Espera el centro Allí quería Pero no podía Se viene con todo Con todo Con todo El despeque Faltan menos de cinco Y así pasan Estos minutos finales De cierre De un partido Tampoco atractivo ¡Pues vale! Cuando el argumento es exclusivamente la habilidad pasa lo que pasó Terminó, terminó, terminó ¿Y esa habilidad pasa lo que pasó? Cómo esta Lo que fue ¿ nosotros Quiero que entretene